Yo creo que esto es algo ya de borrón con todo el mundo, porque ya estamos, las selecciones que jugamos en el grupo, se puede decir que las mejores selecciones de Centroamérica estamos aquí peleando un objetivo, creo que ya cada quien va a buscar su objetivo trazado que es llegar al Mundial y esperamos el primer partido estar bien para sacar los tres puntos. Amilcar, no estuviste sin un partido contra España, no estuviste a buena cosa en la Dominicana, como ven el regreso de Amícar Enrique a la selección nacional, pero es un partido tan importante como es la selección nacional. No, es importante, yo no quisiera que la selección para que sea cual sea el esporte, fue un partido que creo que es un paráctico más y me tocó verlo de afuera, sufrirlo también como compañero, pero bueno, ya vengo acá con la ilusión de hacer las cosas bien, de aprovechar la oportunidad y de tratar de empezar bien la eliminatoria. ¿Conocen mucho de Costa Rica a Amilcar? Bueno, en lo particular notaste el gol en el 2009, en esa final de la Centroamericana, pero ¿les ha dado seguimiento a esta selección tica? No, yo creo que Panamá-Costa Rica no es nada justo que siempre hacemos partidos amistosos, Copa Centroamericana, ya no conocemos a los jugadores que ellos tienen que conocer con nosotros, ya no somos países vecinos y creo que dependiendo de los técnicos solamente es cosa estrategia, pero tema individual, grupal, que a cada quien se conoce, así que es un partido, va a ser un buen partido, un partido lindo y esperamos que las dos selecciones estén bien para hacer un buen espectáculo. ¿Es una obligación ganarle a Costa Rica, en mente? Se puede decir, estamos local, la eliminatoria que hace más puntos en casa creo que tiene la mejor posibilidad ya del Mundial, mientras que Panamá esté bien concentrado, la fanática ya está apoyando, nosotros tratemos de hacer la cosa bien, son creo que cinco partidos en casa, no sé cuantos partidos, ganando los cinco tienes una posibilidad grande, así que nosotros trataremos de hacerlo lo mejor posible para llegar acá. Amica, ¿y es por eso responsabilidad de Panamá buscar el partido para arrancar con una victoria en este exabulario? Es responsabilidad de ambos, porque igual el nivel de Centroamérica está parejo, uno va y le gana en su país, viene y hace buenos partidos acá, se puede vivir el tema de localía, creo que ya un poco nos ha influenciado mucho eso, porque creo que las selecciones juegan, las selecciones tienen aguas más, mejores de visitantes que locales, por el tema de la presión y eso, pero no, Panamá tranquilo, segunda vez que pasamos de eliminatoria y trataremos de disfrutar, presión no y obligación tampoco, porque somos jóvenes que vamos por un sueño y esperamos que tranquilo. A mí que dice que con eso se deja el rival.